Hola Tejeribles, hoy vamos a crear una aduana unicornio amigurumi. Elige el color de tu preferencia. Materiales. Gancho de 3.5 milímetros. Gancho de 4 milímetros. Estambres en color café. Blanco. Rosa. Amarillo. Negro para bordar pestañas. Sobrantes de estambre en diferentes colores. Aguja lanera. Marcador de puntos. Tijeras. Alfileres. Relleno para juguete. Vuelta 1. Con estambre blanco iniciamos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta 2. Un punto bajo en cada punto. Un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 6 puntos bajos. Vuelta 3. Un punto bajo y un aumento. Vuelta 3. Un punto bajo y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 9 puntos bajos. En las vueltas 4 a las 6 hacemos un punto bajo en cada punto. cortamos dejando una hebra larga. doblamos y con una aguja lanera cosemos las esquinas. y con una aguja lanera cosemos. Hacemos otro igual. Vuelta 1. Iniciamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vuelta 2. Un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 5 puntos bajos. Vuelta 3. Un punto bajo y un aumento. Vuelta 3. Un punto bajo y un aumento. En las vueltas 4 a las 6 hacemos un punto bajo en cada punto. Hacemos un punto deslizado y cortamos dejando una hebra larga. Rellenamos un poco. Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Hacemos 15 cadenas. Trabajamos sobre las cadenas un punto bajo en cada cadena. Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Lo repetimos dos veces más. Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Rellenamos un anillo mágico de 36as. ¡Vuelta Pilemar! Rellenamos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado en la primera cadena y cortamos dejando una hebra larga. Con color café iniciamos con 12 cadenas. Formamos un círculo y cerramos con un punto bajo en la primera cadena. Colocamos el marcador de puntos. Vuelta 1. Un punto bajo en cada punto. Repetimos hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 2. Un punto bajo y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 3. Dos puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 4. Tres puntos bajos y un aumento. Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 12 puntos bajos. con 30 puntos bajos vuelta 5 4 puntos bajos y un aumento repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos de las vueltas 6 a la 8 hacemos un punto bajo en cada punto hacemos punto deslizado y cortamos lo unimos tomando una hebra de la primera vuelta cambiamos a color blanco vuelta 1 un punto bajo en cada punto y y 12 puntos bajos vuelta 2 un punto bajo y un aumento repetimos hasta que terminemos la vuelta con 18 puntos bajos vuelta 3 2 puntos bajos y un aumento repetimos hasta que terminemos la vuelta con 24 puntos bajos vuelta 4 3 puntos bajos y un aumento repetimos hasta que terminemos la vuelta con 30 puntos bajos vuelta 5 4 puntos bajos y un aumento y 1 y 2 y 2 y y y y y 2 y y y y Repetimos hasta que terminemos la vuelta con 36 puntos bajos. De las vueltas 6 a la 8 hacemos un punto bajo en cada punto. Cortamos dejando una hebra larga. Pasamos la parte café por en medio de la dona para empezar a cerrarla. Con nuestra aguja lanera la cerramos tomando una hebra de cada lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rellenamos un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de terminar de cerrar la dona bordamos las pestañas. ¡Suscríbete al canal! 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 y y y Terminamos de rellenar y cerramos la dona. Más información www.mesmerism.info.com ¡Suscríbete al canal! Cosemos las orejas en la vuelta 8 con 5 puntos de separación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosemos el cuerno entre las vueltas 6 y 7. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!